Buenas noches a todos. Andrea, por favor, ¿me puedes confirmar si me escuchas bien? Sí, Natalita, escuchamos. Productores, cooperativas y asociaciones en el sector agrícola. Quienes en el SBA Clusa es la liga de cooperativas a nivel mundial que busca cómo fortalecer y unir a todos los cooperativas. ¿Y qué es cooperativa? Cooperativa es cuando las personas se reúnen por su propio bien, con el objetivo de los juntos lograr mucho más que solos. Y USAID es una agencia de Estados Unidos que trabaja para mejorar la calidad de vida de pequeños productores. Y hoy día, 7 de marzo, mañana es 8, 10 de las mujeres, ya. Pero hoy día nosotros empezamos nuestro programa, nuestro maratón que se llama análisis situacional. Y la primera de cinco etapas en nuestro programa integral se llama construcción de sistemas que generan resultados de marketing y ventas. Porque es importante tener sistema, vamos a conocer hoy día con Kennedy Monzón. Es un excelente, excelente experto en digital marketing. Y me gustaría que ustedes aprovechen al máximo. Me gustaría que ustedes tomen notas porque al final de nuestras clases ustedes van a realizar presentación y nos van a contar qué aprendieron y cómo van a aplicar en sus organizaciones. Porque esto que nosotros buscamos para que ustedes conocen más en marketing, para que esto ayude a ustedes a crecer, ganar más, tomar decisiones correctas y ser más competentes. Entonces, por favor, aprovechen hoy con Kennedy Monzón también. Si van a tener cualquier duda, cualquier consulta, me gustaría que realicen todas sus preguntas. Escriben en chat o encendian el micrófono y preguntan. Entonces, adelante y muchas gracias, Kennedy. ¿Me escuchas? Sí, Natalie, gracias. ¿Qué tal? Todos, buenas noches. Gracias. ¿Me pones tu cara? Sí, te escuchamos bien. Y puedes un poco bajar tu cámara para que veamos tu lindo polo de pinos de cooperativa. Está genial. ¡Wow! ¡Contenta! Eso se llama branding. En esa cosa. Gracias. Adelante. Muy bien. Gracias, Natalie. Entonces, el día de hoy, como ya ha comentado un poco Natalie, nos hemos reunido para construir sistemas. Los sistemas hay que entender que es codependencia, participación de varias partes. Somos un equipo. Somos varias partes dentro de una máquina más grande. Entonces, para construir esta máquina hay que visualizarla. Hay que entender qué es lo que intentamos lograr. Y mucho antes de que estemos pensando en cuál va a ser nuestro primer diseño, cuál va a ser nuestra primera campaña, quizás, deberíamos pensar en quiénes somos, cuál es la imagen o la posición que queremos adoptar en el mercado. No queremos venderles a todos, queremos venderles a un mercado que nos ayude o nos asegure crecimiento. Si bien todos nos pueden comprar, es probable que hayan grupos más relevantes que tengan un mayor impacto. Y vamos a hablar bastante de eso durante literalmente meses. Y durante al menos esta primera semana empezaremos con la base, que es lo que tenemos. Más allá de lo que somos, en lo que trabajamos, mucho antes de construir o crear el contenido, que es lo que ya tenemos. Entonces, primero un momento. Voy a compartir acá. Acá está. Muy bien. Me permiten. Sí los invito, por cierto, a prender sus cámaras. Voy a estar acá mirando porque es bueno siempre entender si hay alguna duda, comunicarlo. Pero también los micrófonos no teman de tomarlo en algún momento para poder respetar alguna duda. Los temas que vamos a tocar el día de hoy son un tanto amplio, por decirlo de una manera, pero no son abrumadores al punto de decir, no, esto lo puede hacer un especialista. No. Si lo tomamos paso a paso, parte a parte, creo que vamos a poder construir y lanzar, obtener pequeños resultados inmediatamente, desde el día de hoy. Eso sí se los asegura. Entonces, permítame. Ok, muy bien. Estamos reunidos con la Escuela de Food Marketing que organiza todas estas clases, pero ya no estamos, hemos avanzado de las clases que seguimos dando, pero este es un programa integral que vamos a realizar durante todo este año. Durante esta semana, lo que vamos a estar abordando, nuestro primer programa integral es construcción de sistemas que generan resultados de marketing y ventas. Este es el programa, quien lo va a dar soy yo, Kennedy Montón. Llevo más de 10 años ya programando sitios web, entregando proyectos web, y ya llevo 4 años como marketer oídica. Empecé a educarme en el 2015, pero no fue hasta el 2017 que comencé a tomar presencia con algunas marcas que creyeron en lo que puedo hacer y al final pude entregar resultados. Entre crear plataformas, obtener leads, cerrar ventas, fidelizar, crear campañas. Es un viaje largo, sí, toma el tiempo que puede tomar. No pensemos de que esta semana vamos a cambiar el mundo, pero creo que cada día podemos esperar un grado. Y si hacemos el año 360, hemos dado la vuelta al mundo. Entonces, vamos a ver qué logramos a partir de esta primera clase. Número uno, el plan de estudio. Como les decía, el programa integral es de sistemas que generan resultados, específicamente para equipos de marketing y venta. Y para crear estos sistemas, para lograr estos resultados, vamos a dividirlo en cinco etapas. La que esta semana nos reúne es dónde estamos, qué hacemos, qué plataformas tenemos presentes, por qué estamos, dónde estamos, nos rige una metodología quizás, quizás no. En la segunda etapa vamos a ver lo que es a dónde queremos llegar, dónde queremos estar. Entonces, está bien, tienes un Facebook, qué bueno que estés publicando, en verdad, te felicito, pero tienes claro por qué es de que esta publicación que has lanzado tiene tan solo, digamos, es solo un diseño y no incluye ni tu precio, no incluye la oferta, no incluye el beneficio, no destaca ningún problema. O publicas simplemente por estar en la tendencia, por cumplir un requerimiento casi social. Hay que entender esa diferencia. Entonces, en la segunda etapa hablaremos de eso, de cómo direccionamos todo lo que estamos haciendo para que empujen hacia un solo lugar. En una tercera etapa, en una tercera etapa, veamos ahora cómo, cómo vamos a llegar. Porque hoy por hoy estamos, digamos, vendiendo a un mercado y vendemos al año o al mes un número de modelos, de 10 a 20 mil al mes. Pero dónde queremos estar, decimos dónde. Necesitamos triplicar en el lapso de los próximos 24 meses para pagar desde préstamos, crecer con la demanda, para poder expandir la oferta, quizás. Y luego de definir hacia dónde queremos llegar, tenemos que definir cómo. El cómo es lo que nos va a volver únicos a todos. Quizás la forma, al final todas las empresas lo que buscan es rentabilidad, claro que sí. Pero cómo logran esta rentabilidad, algunos lo hacen a través de ventas directas, ventas elevadas. Han visto estas campañas en las que, si tú te inscribes, vas a recibir un producto al azar, el gatito, todos los meses, más uno que tú elijas. Entonces son campañas un poco más elaboradas, que comprometen más al usuario, al cliente, al comprador. Mucho vamos a hablar de esto. Estamos enfocados en el cliente. En una cuarta etapa, ¿qué es lo que necesitamos? Ok. Nuestra estrategia es ser los, número uno, que se adaptan a las tendencias. Perfecto. ¿Cómo demuestras que tu café, tu chocolate, panela, cacao, lo que tú vendas, se adapta a la tendencia que ahora mismo es, por ejemplo, no hablemos de un tema tan comercial, pero hablemos de una identidad de marca. Si es una marca, por ejemplo, hay una asociación cooperativa en la que solamente son mujeres, y acaba de ser, ahora mismo está sucediendo, mañana es el 8 de marzo, que es una celebración por el Día de la Mujer. Más allá de la belleza, la celebración de la belleza de las mujeres, acerca de la lucha de igualdad, de los derechos. Entonces, que esta marca cooperativa resalte este mensaje, va a empatizar con una audiencia. Más allá de que amen al chocolate, empatizan con la lucha de la mujer que se está empoderando. Entonces, es cómo estamos transformando nuestra estrategia a acciones específicas, que se alinean con los intereses de nuestro mercado potencial. Eso lo podremos pensar en una etapa cuatro. En una quinta etapa, es ya cómo nos aseguramos de que estamos creciendo. Cambiemos la palabra asegurar por medir. ¿Cómo medimos que estamos creciendo? Estamos diciendo, queremos triplicar nuestras ventas, estamos lanzando nuevas campañas, nuevos videos. Pero, ¿qué significa? ¿Estás vendiendo más? ¿Dónde veo los números? Esta parte de analítica, suele dejarse al final. Lo vamos a ver durante todo el proceso, pero es en la última etapa donde vamos a esclarecer la mayor cantidad de dudas. Normalmente vemos, ¿no? Hemos aumentado las ventas. Muy bien, me alegro. ¿Cuánto te ha costado? Esto se llama el costo de venta. Siempre lo hay. ¿Cuánto? Desde el costo de producción, el costo de promoción, de transporte, entre otros casos administrativos. Expandir, aumentar tu venta, te pudo haber tomado a hacer algo que no solías hacer, como una motivación, como una campaña. Entonces, este costo de venta tiene que compensar, tiene que valer la pena. Siempre el ingreso superior va a ser compensado con una campaña, una estrategia, una actividad que lo demuestre. Entonces, vamos a intentar tener el control. Porque a veces nos pasa, nos sucede, es prácticamente suerte que agarramos esta venta. La idea es que ya deje de ser suerte y que se convierte en un plan. Ok, sé que cuando suceda esto, puedo yo hacer B para que resulte en C. Entonces, vamos a pensar en todo este tipo de acciones y ya pensarlo en el mediano-largo plazo. Ahora, si pueden compartir en el chat cuál es su nivel de motivación, qué es lo que están buscando lograr con sus cooperativas, no lo sé, están buscando aumentar sus ventas, quizás diferenciarse en Internet. ¿Cuál es su nivel de motivación al día de hoy, del 1 al 10, para transformar sus empresas? Pueden escribir en el chat, ahí lo voy a leer, y siempre participar. Muy bien. Quizás Eric o Harold tienen alguna opinión ahí acerca de lo que están pensando lograr a través de este programa, participando y obteniendo toda la información de marketing y ventas. Bueno, ahora, la agenda de la etapa 1. En esta primera etapa, vamos a hacer la organización de inventarios de activos digitales. ¿Sí? Muy bien, Nathalie. 10, quiere saber cómo aumentar sus clientes a través de redes, específicamente redes, ventas sociales, si vean esto. Muy bien. Ahora, ¿qué más vemos? Hoy día vamos a ver, como les decía, organizar el inventario de activos digitales, qué es lo que tenemos, qué es lo que necesitamos que es lo que podríamos adquirir. Número 2, el día de mañana vamos a ver lo que es un tablero de rendimiento. Ya les hablaba de medir que en la última etapa vamos a aclarar la mayor cantidad de dudas, pero no significa que desde ahora no lo tengamos presente. Nosotros tenemos una fanpage, correcto. ¿Cuántos likes tienen? Ok, quizás estas métricas como los likes, los seguidores, ya lo sepamos que son métricas de vanidad, pero estas son métricas que hoy por hoy ya tenemos información. Hay nuevas métricas, claro, que son más relevantes como por ejemplo, cuánto tiempo es desde el primer contacto hasta la fecha de cierre, cuáles son tus anuncios que tienen mayor tasa de conversión. Ya son quizás terminando un poquito más técnico que también vamos a llegar, pero la idea es de que empecemos a reconocer lo que tenemos y comencemos a darles números, asignarles valores que podamos interpretar. Eso veremos el día de mañana. Tres, benchmarking de competidores. No solamente es mirar hacia adentro, tenemos que mirar hacia afuera, tenemos que ver qué están haciendo las otras marcas de café, de chocolate, de cacao, a quién le están vendiendo, cómo se están comunicando. El día cuatro, el día jueves, vamos a descubrir oportunidades de mercado, vamos a revisar un poco de herramientas digitales como Google Trend, Semrush, el Mose, herramienta de búsqueda de palabras clave, Mose, quizás el Uber Suyes. Entonces, oportunidades de mercado es mejor dicho, intención de búsqueda. Mucho SEO, quizás algunos se habían escuchado de esto, vamos a intentar introducirlo un poco, pero no profundizar, solo lo suficiente para que entendamos cómo aprovechar el Internet rápidamente. Hoy día pueden estar sacando algo del Internet de esta reunión, de esta presentación nada más. Entonces, el día viernes, para concluir la semana de análisis situacional, vamos a documentar. Miren, veamos el progreso. Primero estamos diciendo qué es lo que tenemos y cómo estamos funcionando, rendimiento, inventario. Luego estamos diciendo cómo están los competidores y de los competidores nos abrimos al mercado global de tendencias, herramientas digitales. En el último instancia, y no es porque sea menos importante, sino porque necesitamos un poco de educación antes de acercarnos a él, vamos a hablar con nuestros clientes anteriores. piensen en esto. Ya mi cliente anterior, si hoy le pregunto, hola, qué tal, qué bueno que me compraste el paquete de chocolate que agradezco, hace un mes lo compraste. Me gustaría saber si te pareció bueno, lo recomendaste, fue un regalo, cuál fue tu motivo, qué te motivó a comprarnos, qué te convenció. Quizás va a ser muy abierto porque el cliente mismo va a contar tu historia y nosotros no vamos a tener ninguna expectativa, pero en cambio, si nosotros antes de esto tenemos un análisis de las tendencias, de la situación del mercado, benchmarking por eso, herramientas de investigación de palabras clave y tendencias, entonces cuando llegamos con el cliente, quizás nosotros vamos no solamente a ser oyentes, oyentes activos, claro que sí, que distintos, oyentes pasivos, sino que también vamos a poder aportar y vamos a poder decir, ok, creo que esto a otras personas le han gustado temas similares, te gustaría probar, podríamos intentar dar una combinación así, esto también da idea acerca de cómo lanzar nuevos productos, cómo acercarnos a un cliente que ya nos ha comprado en el pasado para que cuando lancemos un nuevo producto tengamos una certeza de al menos un porcentaje de ventas. Si yo iba a lanzar un paquete de 100, una caja de 100 unidades y al menos en vez de asignar toda la publicidad o la promoción al mercado abierto, a lo general, voy a los que de forma confirmada, porque ya me han comprado de forma reincidente, me podían comprar, voy a aumentar desde ahí mi probabilidad de venta, solamente es elegir a quién llevar nuestro mensaje y eso significa ser relevante. Entonces, primera pregunta, ¿tienes cuentas o perfiles en estas redes sociales? Sí, digan en el chat, acá pueden escribir, sí, tengo perfiles, no todavía, tenemos Instagram, TikTok, Facebook y LinkedIn. Entonces, por acá, si ustedes ya tienen un perfil en cualquiera de estas plataformas, ya tienen activos digitales. Muy bien, ¿qué más? Recibes pedidos por alguno de estos medios, hay quienes todavía los reciben por celular, por visitas en tiendas, la mayoría todavía, pero también está la tendencia creciente de la compra en línea, que es a través de WhatsApp, no necesariamente un sitio web, puede ser WhatsApp, puede ser Telegram, puede ser Instagram. Entonces, ustedes están recibiendo, díganlo en el chat, acá lo vamos a leer, estamos recibiendo en WhatsApp, en Messenger pedidos. Ahora, si ustedes están recibiendo pedidos por esos canales, tienen activos digitales. Entonces, ¿qué activos digitales necesita mi cooperativa? Este campo, podemos hablar de que hay una amplia vastedad de producto, de capacidad de producción, pero nuestro producto está llegando al mercado ideal, está creciendo al ritmo que necesita la organización para que se logren los objetivos de largo plazo. Entonces, hay una serie de activos y estos activos va a depender, vamos a depender de varias cosas desde qué tipo de negocio tienen, si es que estamos vendiendo a otras empresas, B2B, empresa contra empresa, o si lo estamos vendiendo al consumidor final, entonces será B2C. Entonces, ¿es tu comprador una empresa o son muchas personas? Acá sí, me gustaría pedirles que participen, Faro, Julián, Leonardo, alguna opinión. ¿Ustedes le están vendiendo a las empresas o a sus organizaciones, cooperativas, asociaciones, le están vendiendo a empresas o están llegando al mercado del consumidor final? Pueden escribirlo acá en la caja de comentarios en el chat, así que si nos gustaría saberlo para poder acá alinearnos. A ver, un momento. Muy bien. Ahora, después de esto, ¿cuánto tiempo toma tu comprador para adquirir tu producto desde que te conoce? Una cosa es de que, ok, estoy lanzando promociones y me están conociendo una serie de personas. Otra cosa es de que, desde que me conoció, ya me está comprando. Entonces, intentamos medir esto, ¿no? Diez minutos, solemos pensar en una compra por impulso y una compra, ya no estás subiendo las compras por impulso, por la inscripción de las plataformas digitales en nuestro día a día, por estar viendo Facebook en términos más simples, por estar viendo tanto Facebook todos los días, la compra por impulso se vio reducida porque estamos siendo prácticamente ya saboteados con publicidad en cada momento. Lo otro es diez días, ¿no? Puede ser, no necesariamente una compra por impulso, pero todavía podría ser un ticket bajo, un ticket y les digo de frente que no podría definir un valor de ticket alto o ticket bajo si no depende del tipo de mercado porque hay quienes consideran un ticket bajo 40 soles que pueden ser dos paquetes de café o un paquete de café y uno, claro, dos paquetes de café o un paquete de café y chocolate como puede ser un ticket bajo de 100 soles que también es tres paquetes nada más pero también de otra calidad, de otra variedad. Entonces, diez días suele ser este valor, hablemos de una negociación en estos tickets de menos de menos de 200, menos de 300 y diez meses ya podríamos estar hablando de negociaciones de muy largo plazo y también de valores totalmente elevados, totalmente distintos. Hablamos de negociaciones de 100.000, 200.000, quizás de 10.000, de 50.000, un pedido, un lote. Entonces, es otro tipo de negociación. Hay que entender esto. ¿Qué activos necesitamos? Va a depender del tipo de negociación que estemos teniendo con las personas, con las empresas que estamos relacionando. Entonces, otra pregunta que podemos hacernos si es una metodología. Desde que el año pasado empezamos a editar estas clases y en al menos las que he editado yo, les he encaminado o hablado principalmente de la metodología inbound, que es una metodología acerca de ayudar antes de ayudar para que convencer, ganar la confianza, pero siempre es ayudar antes de vender. Hay hasta libros que hablan de esta técnica como el Jab Jab Hook que da tres veces antes de pedir. Entonces, esa es una metodología. Puede ser otra. Por ejemplo, acá hemos compartido dos. A la izquierda la de HubSpot que es el Flywheel y a la derecha el CBJ, el Customer Value Journey. No hay una traducción literal, se puede traducir, pero se trabaja con ese nombre, en el que si bien reconoce al comprador como el centro del sistema, hay un proceso, reconoce específicamente. El proceso es de que el número uno lo concientiza, dos, lo engancha, tres, lo suscribe. Entonces, así como hay estas metodologías de trabajo que nos dan sentido, nos dan claridad a la hora de trabajar, también hay organizaciones que no las utilizan, que utilizan la llamada directa, las visitas a local, las visitas en fíntico. Entonces, vamos adaptándonos a las nuevas tecnologías. Pues la intención de este programa integral es la aplicación, la adaptación de cómo internalizamos estas nuevas metodologías de trabajo para que nuestra capacidad productiva aumente. Y ya no hablamos de que aumento tres trabajadores y aumento escalarmente tres en mi nivel de ventas. Hablamos de capacidad escalar por cien, escalar por diez es lo que mínimo se habla. ¿Por qué? Porque vamos a automatizar mucho, vamos a aprovechar la tecnología de tal manera en el que van a haber menos personas o menos horas de trabajo para generar muchos más resultados. El hecho de tener, por ejemplo, una página de aterrizaje que permite que una persona se eduque acerca de su producto a las 24 horas del día y tenemos que contratar a alguien, si no estuviera una página de aterrizaje explicándonos por qué este chocolate es un chocolate más alto pureza y con los premios que se haya ganado, la persona va a tener que preguntarle a alguien, va a tener que buscar en las redes sociales y no, entonces este tiempo que va a estar buscando, investigando se puede cruzar con publicidad de la competencia, entonces es la idea de tener estas herramientas que permiten llegar a más personas haciéndolo, digamos, una vez y llegando mil, cien, infinitas veces. ¿Qué más tenemos? ¿Cómo? Entonces, de todo esto, si tenemos metodologías, si tenemos, si trabajamos con B2B o B2C o el tamaño del tiempo de duración del contrato, ¿cómo organizo mis activos digitales? Nos vamos a preguntar. Perfecto. Para esto vamos a hacer dos ejemplos. Número uno, vamos a construir el perfil de una empresa. Somos una cooperativa cafetalera. Por favor, si empatizan con esta situación lo pueden comentar también. Entonces, somos una cooperativa cafetalera que vendemos café fino de aroma a importadoras europeas, tortadorías internacionales y amantes del café que buscan establecer el compromiso de largo plazo, un compromiso de largo plazo con gran capacidad de suministro de café peruano. Para decirlo específico el café fino de aroma, pero la diferenciación de ser peruano. Si alguno se desempatiza, no necesariamente con el producto específico, pero con la relación con el comprador que es lo que están comprando, el compromiso a largo plazo, la capacidad de suministro, son importadoras. Ese es un ejemplo. A este ejemplo vamos a dividir los activos que podemos aplicar como es una empresa contra otra empresa. Vamos a pensar que hay equipos internamente, marketing y venta. Muy bien. Ahora, a estos mismos equipos vamos a aplicarles metodologías. Vamos a pensar que es una empresa distribuida, organizada, un equipo amplio que tiene procesos y seguimiento y automatización bastante complejo. Entonces, digamos que el marketing aplica la metodología del viaje al comprador. Si desean más información de esto, al final vamos a dejar enlaces de clases que hemos editado durante este y el año pasado acerca de este tema. Y en ventas de la metodología de ventas inbound, contamos con una semana de clases solamente hablando de este tema, entonces, también para que puedan explorar. Entonces, en lo que es la metodología de marketing del viaje al comprador, tenemos tres etapas de descubrimiento, consideración, decisión. Y en el de ventas, identificar, conectar, explorar y aconsejar. Y me dices, hay muchas palabras nuevas. No, no se compliquen. Vamos a agregar preguntas porque lo que necesitamos es dar claridad. ¿Por qué tengo este activo? Era la pregunta en un inicio. ¿Por qué tengo Facebook? ¿Por qué lanzo una publicación? ¿Por qué tiene este texto? ¿Por qué tiene esta imagen? Vamos a ver. ¿Cómo nos encuentran nuestros compradores? Nuestros compradores, para empezar, están en Instagram, están en Facebook, están en TikTok, están en LinkedIn, están en Twitter. Entonces, esa es la primera pregunta. ¿Cómo nos encuentran? Entonces, ahí empieza a armarse ya nuestro archivo. Vamos a ver un Excel en un momento. Hasta eso, les voy a decir cómo nacen las necesidades de los activos. En la parte de consideración, ¿cómo evalúan cómo evalúan los compradores si somos la solución a su problema? Ok, tienes Facebook, qué bueno que tienes Facebook. Ahora, ¿cómo sabe el cliente que tu producto ha reconocido su problema? Seamos específicos. Estamos celebrando el Día de la Madre que se viene ya para mayo, es marzo, buena época ya para empezar a planificar y si no ya empezar a hacer campañas. Entonces, ¿cómo le decimos al cliente que, ok, no solamente vendemos chocolates, somos una marca que celebra contigo los días importantes y el Día de la Madre es el más importante para nosotros, así que, escriben hasta ahora. ¿Me entiendes? Entonces, esto, en esta etapa vamos a exigirnos a nosotros contenido específico que toque temas específicos. En la parte de decisión vamos a pensar acá en cómo convencemos al cliente de que entendemos su problema, de que somos la solución, de que nosotros somos la mejor opción. ¿Cómo lo convencemos? En marketing hay un término llamado auto, one time offer, oferta única, que es una técnica de marketing digital para ventas elevadas. Se puede aplicar, si se entiende la teoría, si se entiende la tecnología necesaria, se puede aplicar. ¿Qué significa? Que cuando el cliente estemos vendiendo, por ejemplo, no importa qué haya comprado, pero tenemos una brecha de 400 soles. Si tú me compras una cantidad mínima de 400 soles, así sea, 600, 800 mil, lo que sea, yo tengo activo una oferta única. A los que compran menos, no, solo a los que compran esta cantidad. ¿Por qué esta cantidad? Porque nos asegura de que la persona tiene poder adquisitivo y que podría ser, podría darte una venta elevada, tiene poder de negociación también. Entonces podemos decirle, ok, ya me compraste esto, te voy a agregar un poco más. Oto, oferta única. Le agregamos en una, pensamos en una página de comercio electrónico, una página después de agregar el producto al carrito, más de 400 soles. Oye, antes de cerrar o de hacer el pago, tenemos una oferta única para ti de, y ahí lo agregamos, ¿no? Por ejemplo, llévate un paquete de un kilo de lo que normalmente está a 80, llévatelo a 55, a 60 soles, que asegure un costo, ¿sí? Que asegure un costo, eso sí, no, no, nunca bajemos del costo, pero que tenga un valor más allá de la ganancia redituaria, financiera, sino que, por ejemplo, podemos utilizarlo para, ¿qué? Fidelizar al cliente, para generar un like, generar que nos comparta, que le tome una foto y que lo tome a sus redes, eso no tiene forma de medirse, que un cliente le guste tanto la experiencia de compra que diga, me estuve haciendo una compra y no sé, les caí tan bien que me dieron esto también y lo comparten en sus redes, imagínense, los que están en compra masiva, los que están en compra de consumidor directo, eso es un nivel de impacto bastante relevante. En lo que es ya crear el cliente de empresa, más hablaremos quizás de casos de estudio, beneficios directos, cómo es de que nuestro producto ayudó a una marca a sobresalir en su mercado, al tener una variedad distinta, al tener una calidad superior, al tener un sabor, una acidez, distintas pruebas de medirlo, ya que uno valore dependiendo del mercado. Vamos a hacer esas preguntas, se dan cuenta ya se está armando ya la lista y qué vamos a necesitar. En el equipo de ventas, ¿qué van a necesitar? En la parte de identificar cómo encuentras a tus clientes potenciales. Bueno, o bienvenido vendedor, empieza a conseguirme clientes, no va a ser la forma en la que va a ser recibido un vendedor en un equipo cuando empieza. Normalmente, ya hay un generador de bases de datos que suele ser las actividades como participar de ferias, tener eventos en línea. Entonces, pensemos en esto, ¿no? ¿Cómo es de que ahora va a encontrarlo sin que esté participando alguien más? Yo les digo, podemos utilizar lo que es la venta social. ¿Qué significa? Vamos a ingresar a redes sociales como Instagram, en el caso de ventas corporativas a LinkedIn, perfiles de empresas, vicepresidentes, directores de marketing, directores de ventas, de finanzas, y comenzar a identificar perfiles. Comenzar a conectar, agregar, ahí conectar en LinkedIn, y hablar. Hablar. El acercamiento de ventas a veces parece casi intrusivo y hasta agresivo, pero es esto. Nos estamos presentando. Hola, mi nombre es Tenedi Monzón, ahí sale mi puesto, soy vendedor de la cooperativa X10Z, y te estoy agregando. Y luego, si él me acepta, hola, muchas gracias por recibir mi, por aceptar mi invitación. Actualmente, nosotros ofrecemos esto y te estoy inscribiendo porque llega un caso específico. Tomo, es una cooperativa agraria que vende más, que produce café de aroma y vende más de 500 toneladas al año, 5.000 toneladas al año. Entonces, estamos buscando importadoras que tengan 5 años en el mercado y que importen al menos 200 toneladas por lote. Entonces, te contacté porque percibimos, hemos identificado que la organización en la que trabajas encaja. Esto se parece a lo que ustedes están haciendo hoy por hoy, están importando, si no, y a partir de eso empezamos a perfilar. Y ya después vamos incluso si tenemos más información del perfil, vamos a ir nosotros también haciendo preguntas más profundas. Un momento. Ya. Listo. Entonces, vamos a estar haciendo esta parte de identificar. Entonces, si hay una metodología, el vendedor va a saber cómo acercarse y en este momento, en el ejemplo que les estoy dando, es qué herramientas necesitas para acercarte. Hay una, por ejemplo, que se llama Crystalize. Vamos a hacer el recorrido en un momento y con esto pueden ellos identificar cómo hablarle a las personas. Ok. En la parte de conectar, cómo conectas con tus clientes potenciales. Ok, ya te dio el espacio y la oportunidad de que hablen. Ahora, ¿dónde coordinan? Necesitas una cuenta de Zoom, necesitas un calendario, necesitas una herramienta de gestión de agenda. El día de hoy la van a probar incluso. Así que, eso les voy diciendo, ya nos va diciendo, ok, estos activos necesito. La parte de explorar cómo descubres los objetivos y desafíos más importantes de tu cliente potencial. Aquí ya es un poco complicado porque en esta etapa ya no es tanto de herramientas sino nosotros acercándonos, el vendedor llegando al comprador a entender sus desafíos de una forma personal, profesionalmente hablando. Entonces, aconsejar sería en la última etapa cómo podemos ayudar a nuestro cliente más allá de cerrar una venta. Ok, te vendo 400 toneladas, te vendo 500 soles en producto, pero no solamente quiero venderte este producto, te voy a vender mi calidad porque tengo certificaciones, porque tengo estándar, porque tengo tecnología avanzada que vale, que certifica todo lo que estoy haciendo. Entonces, esto es un cierre más allá de la venta, más allá del precio, tiene un beneficio. Entonces, así es como nosotros vamos a perfilar, digamos, nuestra lista de activos necesarios, pero esto es un poquito complejo y pensarlo demasiado, ustedes creo que podemos resumirlo. Vamos a despegar, vamos a ir ahora mismo al Excel, permítanme, permítanme, aquí, ahí está, listo, vamos a regresar de compartir, ahora utilicemos el manual, muy bien, para esta, para esta semana estamos preparando este manual, día a día, van a tener acceso a este archivo y lo van a, y les vamos a enviar ahora mismo al término de la clase, también lo vamos a poner en la página de la clase, recuerden que todo esto sale en el sitio web, en sveaclusa.com, con este archivo que intentamos lograr, dar seguimiento y al final de todo lo que es las cinco etapas de este año del programa integral, brindar una certificación de completación, para esto vamos a tener que crear en cada etapa una copia de este archivo y completarlo, enviarlo a un correo que van a recibir al final que es contacto, ahora, qué información les estamos pidiendo que compartan con nosotros nombre de la organización, ciudad, provincia, país, país, información del estudiante, a ustedes les pedimos su nombre, correo, celular, LinkedIn, redes sociales en general, ahora con esto pasamos a la segunda página, que es la que nos importa, el día uno, dónde estamos, análisis situacional es muy importante, hemos hablado hace un momento de lo que es B2B y este es el ejemplo, lista de activos B2B, ya no pensemos en tanto las preguntas, qué es lo que necesitamos, dónde estamos, no, estas preguntas, qué nos sirven cuando vayamos a la lista, al inventario de descubrimiento, primero empezamos con la lista de requerimientos, ok, en marketing que dijimos tres etapas, descubrimiento, consideración, decisión, para descubrimiento, qué hay en descubrimiento, hay cinco áreas, redes sociales, contenido, SEO, blog y anuncios, entonces redes sociales son los perfiles, básicamente, estás o no estás, estás en Facebook, estás en Instagram, estás en LinkedIn, en Twitter, en TikTok, Pinterest, ok, vamos a marcar, en el caso de NFDA, que estamos en, estamos en Facebook y en LinkedIn, media, de ver, ahora, contenido, ya, claro, vamos acá llenándolo, entonces, por ejemplo, ahora, en contenido, ¿qué estamos pidiendo? Tres preguntas clave, nada más, ¿quiénes somos? Historia, valores, impacto, dos, ¿qué ofrecemos? Productos, servicios, catálogo, lista, ¿ya? ¿y cómo comprar? Medios de pago, información del envío, clientes satisfechos, ok, Natalie, nos dice, para hacerlo con un ejemplo, vamos a saltar un poco al benchmarking, pero, vamos a reposecerlo, de todas maneras, entonces, todas estas preguntas, no responden más que, formatos, ¿sí? Imagen, video, fotografía, infografía, página de aterrizaje, página pilar, todos estos son formatos, ¿sí? Solo es eso, solo son formatos, permítanme, vamos a dejar esto abriendo, ya, todos son formatos, entonces, si estamos haciendo, por ejemplo, la historia, algunos, ahora vamos a ver, algunos ven la historia, a través de páginas web, otros, las comparten a través de sus redes sociales, hay quienes, comparten sus valores, impacto, todo lo que están logrando, solamente por Instagram, entonces, eso es lo que nosotros tenemos que documentar, si ofrecemos toda esta información, ahorita lo vamos a ver en la parte de inventario, ¿sí? Pero es la información que nosotros estamos considerando, que deberías tener, o deberías considerar armar, ahora, SEO, si estás haciendo SEO, recuerda que los planes son de 12 meses, si haces todavía menos de 12 meses, no se puede hablar tanto de resultados, pero acá lo estamos marcando, en el caso nuestro, no se está haciendo SEO todavía, entonces, blog, nosotros sí estamos haciendo un pseudo blog, ¿cómo lo estamos manejando? Muy bien, Isa nos pregunta, ¿qué es SEO? SEO es, posicionamiento en motores de búsqueda, ¿sí? Principalmente, el más conocido, como todos sabrán, es Google, entonces, casi siempre que hablemos de SEO, hablaremos de salir primeros en Google, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de estrategias de SEO, no, no podemos hacer al menos de 12 meses, y como les decía, un año, tres años, o no, simplemente no, luego, lo que consideramos blog, es decir, creación de contenido, desde artículos, publicación de recursos, clases, como si visitan ahora mismo, ncbactriza.com, vamos viéndolo, van a encontrar que tenemos, bastante contenido, dentro de la plataforma, y eso se, entra en la categoría de blog, y eso luego, también se apalanca con SEO, ¿por qué no lo marco como si fuera SEO? Porque no solamente SEO, es publicar más contenido, SEO, es trabajar lo que es, posicionamiento de palabras clave, lo que es, ver la, nivel de dificultad, posicionamiento de palabras, competencia, ranking, ser, disculpen si me voy en términos, sino que, es una lista, con terminales, de palabras claves, simplemente de métricas, que tenemos que seguir, como el rebote, el tráfico, y otras cosas. Juan Carlos, nos pregunta, ¿cuál es la diferencia, entre landing page, y página web? Ok, una página web, tal cual dicho, es esto, esto es una página, lo que estamos viendo, página, pero, el conjunto de todas estas páginas, va a ser el sitio, ¿sí? Pensemoslo así, sitio web, página web, ¿sí? Entonces, todo este sitio web, incluye la página de inicio, la página de aula virtual, las páginas de los cursos, la página de flores, entre otras páginas, entonces, una landing page, en cambio, es una sola página, voy a mostrarles un ejemplo, que tiene un solo objetivo, uno solo, no te distraen más, no te cuentan muchos clics, no, todos los botones que tienen que llevar al mismo dirección, por ejemplo, en la página del curso, le estamos transformando el botón por este formulario, porque estamos implementando lo que es la, a mi sistema de rastreo, el sistema de interconectividad, el marketing, también lo voy a mostrar hoy, entonces, por ejemplo, entras a la página, registrar, botón naranja, único, voy bajando, voy recorriendo la experiencia, inscríbete ahora, y me está llevando a un formulario, que es el formulario que estaba antes, ahí está, muy bien, y, sigo bajando, inscríbete ahora, me cuenta, no solo publiques un video, envío un mensaje, estás listo para crear, me va explicando qué es lo que se trata, pero me lleva al mismo destino, ¿sí? A eso queremos entender, una página de aterrizaje tiene un solo objetivo, todo el contenido está dirigido a llevarte a este clip, y ahí es donde vienen las otras métricas, de CTR, tráfico, alcances de redes sociales, alcances de los otros términos, entonces, la principal diferencia entre una landing page, y una página web, es que una página puede ser, variada, amplia, tocar tantos temas como necesite, pero una landing page es específica, intenta lograr un objetivo, que responda mayormente a una meta, página de aterrizaje es más barata, que la landing page, ya, página de aterrizaje es landing page en español, nada más, ¿sí? No, no me están preguntando otra cosa, entonces, página de aterrizaje no es más barata que la página de aterrizaje, es página de aterrizaje, es recomendable, en el caso de, por ejemplo, prototipos, lanzando pruebas de mercado, está viendo que la viabilidad de un producto, lanzamiento de nuevas, de nuevos productos, entonces, en esas situaciones, totalmente recomendable, una landing page es mucho más barata que crear un sitio web, ¿sí? Entonces, un sitio web, cuando lo quiero lanzar, ok, tengo bastante información que compartir, quiero, voy a tener, a partir de esta bastante información, voy a adquirir alcance, tráfico, posicionalmente en buscadores, y necesito, y yo voy a utilizar ahora cada una de estas páginas, para dar información, agregando formularios, agregando estos llamados a la acción, entonces es esto, depende de qué es lo que intentas lograr, no, una página web no se recomienda simplemente porque, tienes que tener una página, quizás podrías empezar con un llamado one pager, o página única, te voy a escribir en el chat, one pager, los one pager, ¿sí? Entonces, hay términos, está en inglés, yo lo sé, no se compliquen demasiado pensando en esto, sino que, en lo que es la página web, intentemos ser específicos, ¿sí? Esto es lo que pasa, es que siempre tenemos que ser específicos, acerca de todo lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo solamente para seguirnos a la tendencia, o porque hay una necesidad, o porque hay una demanda, hay un problema comprobado, y esa es la dirección que intentamos llevar, ¿muy bien? Entonces, eso es por la parte de blog y de feo, lo que les mencionaba, y los recursos, acá lo que pueden encontrar es, dentro de nuestra biblioteca, para que puedan revisar, leer, descargar, bastante información, pero, acá volvamos, muy bien, ese es en el caso del blog, en la parte de anuncios, corremos anuncios, ¿sí? Pero no de forma constante, es algo esporádico, en situaciones específicas, entonces, por ahora lo vamos a dejar en no, ¿sí? En la parte de consideración, email, consideración, descubrimiento, terminamos, ya nos mostramos, ya nos expusimos, ya somos encontrables, ese es el término, encontrables, en consideración, ahora queremos interactuar, ¿sí? Queremos llegar a la persona, que entienda nuestros motivos, y que nosotros entendamos los suyos, y para esto, ¿cómo vamos a acercarnos? Nosotros, cuando publicamos algo, es un, es un indireccional, la comunicación, yo te hablo, espero que me escuches, pero yo te hablo, entonces, en la parte de consideración, ahora queremos escuchar, ¿sí? Email marketing, vamos a enviarle correos, te sigo hablando, pero es una, es un canal abierto, para que tú puedas escribirme, un momento, voy a abrir esto, vamos a dejar acá, abriendo, Kennedy, mientras tanto abres, tengo una pregunta, ahí preguntan, ¿cuál es la diferencia, entre página web, y landing? Si me permites, voy a contestar, página web, landing page, si no equivoco, es casi lo mismo, solo que landing, es solo una pistaña, para que me entiendan, ejemplo, un folleto, ejemplo, tiene 10 páginas, y diseñar, escribir, tomar fotos, para 10 páginas, exacto, te va a salir más caro, pero ejemplo, si haces un flyer, solo con un lado, donde solo nombre de tu empresa, tu foto, y tu propuesta, te sale mucho más barato, correcto, porque tú usas, menos el tiempo en diseño, menos recursos, por este, un landing page, menos, cuesta menos, que página web, página web, página web, es casi lo mismo, como landing, solo que tiene, más páginas, más pistañas, ejemplo, aparte pistaña, quienes somos, aparte pistaña de producto, aparte pistaña de proceso, pero landing, tú vas a tener, solo una landing, aquí nosotros, sugerimos tener landing, es para cooperativas, empresas pequeñas, que no tienen, mucho que contar, porque decir verdad, si tú haces, 10 pistañas o una, no hay diferencia, más importante, que tú pones, información, que si necesito, tu cliente, si no equivoco, es así, correcto, que no yo equivoco, no, claro, como tú mencionas, o sea, la idea es que sea más simple, pero, lo que podríamos agregarle, es esta capa que decía, de ser específico, a veces, en una landing, confundimos, inventemos mucha información, y pierde este sentido, ¿no?, de convertir, más que informar, intenta convertir, que es un término, ¿no? Si puedo continuar ahora, les comento, la parte de, email marketing, actualmente, como NSBA, estamos enviando, estos correos, si están enviados, y acá, ya han asistido, a nuestras clases anteriores, o se han registrado antes, es probable, que les haya llegado, entonces, este es un ejemplo, de lo que podemos nosotros, lograr, con estas herramientas, de apoyo, que tenemos, como el HubSpot, lo que están viendo, ahorita, es un panel, permiso, en este resumen, lo que podemos ver, al menos, es, que se han enviado, 1200 correos, y acá me dice, has bajado, has bajado, el mes pasado, en los últimos 30 días, a comparación del mes pasado, habías enviado más, entonces, ya te dan, estas herramientas, un poco de apoyo, ¿no? acerca de cómo, qué estás haciendo, dos, cantidad de aperturas, 158, has bajado, se lo dice, tu contenido, podría ser el texto, podría ser tal, podría ser la imagen, podría ser, ya, lo, lo que nos importa, acaso, los clips, esto está, bien, no sé, el término que puedo utilizar, es alucinante, ¿por qué? vean de que, si bien ha bajado, la cantidad de envíos, lo que nos importa, al final del día, son los clips, y ha aumentado, 85%, esto es una, es una optimización, enfocado, ya disminuye la cantidad, y aumenta la calidad, y ahora, lo respondo, Sixto, entonces, como vemos acá, no veamos los números, de una manera, tan simple, ordinaria, de como decir, has dejado de enviar, la cantidad, de contenido publicado, no es relevante, la cantidad, de ventas, que me ha generado, el contenido, que he enviado, eso sí es relevante, entonces, acá lo que estamos viendo, es de que, se ha reducido, la cantidad de correos enviados, pero se da cuenta, de que ahora, las personas, dan más click, perfecto, y la tasa de click, casi se ha duplicado, de 0,64 que era antes, ahora es 1,08, que bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? de que hay un crecimiento, una transformación del acercamiento, desde la cantidad, a la calidad, muy bien, entonces, nosotros siempre recomendamos esto, no es que el contenido, tomémonos un minuto más, dos minutos más, para poder llegar, ahora lo que necesitamos es, conectar, necesitamos utilizar contenido de calidad, ahora, Sixto nos pregunta, ¿cuál se recomienda, de las páginas web? Termino, término punto com, punto PE, dos cosas, punto com, es comercial, punto com, por comercial, si tienes una tienda, de comercio electrónico, tienes un mercado latinoamericano, comercial, ya muy bien, y es más económico, en el caso de punto PE, tiene muchos asuntos, ¿qué pasa ahora con punto PE? Punto PE, habla de identidad, eres una marca peruana, si es parte de tu brand, de tu estrategia de comunicación, resaltar, tus raíces peruanas, eso está perfecto, es mucho mejor que punto com, pero si tú tienes una intención, más internacional, de que tus clientes, están en el mundo, entonces, punto com, queda perfecto, Natalie nos menciona esto, hay punto Q, ok, entonces, si ustedes tienen una cooperativa, y no se están vendiendo, como vendedores de café, sino como cooperativa, somos una cooperativa, y lo resaltan, que apoyamos a nuestros socios, que ayudamos a mejorar el nivel de vida, los asociados, los productores, punto C O O P, punto com, también sería más recomendado, porque es esto, no está dando una imagen, quizás más interna, punto com, como le digo, comercial, punto PE, identidad peruana, punto com, identidad cooperativa, igual va a pasar con el punto coffee, punto café, todos estos puntos, terminaciones, tienen que ver con la identidad, porque estamos haciendo toda esta lista de activos y herramientas, es porque necesitamos definir, quiénes somos ahora mismo, y a partir de eso, empezar a construir, ¿sí? Muy bien, entonces, les iba a mostrar esta parte, esto es un ejemplo, por ejemplo, email marketing, no diría tal cual, que hoy por hoy, nosotros aplicamos una estrategia de email marketing, si ejecutamos email marketing, claro que sí, utilizamos la tecnología para atrapilar, enviar correos, seguimiento, activar, eso sí, pero una estrategia tal cual, es un nombre más grande, eventualmente, durante este año, vamos a hacerlo juntos, y vamos a poder recorrer, y lo importante es esto, los números, ya les decía, desde el día de hoy, van a haber números, miren, hay un correo que tenía, 9% bajo, menos del 10% es bajo, pero si retrocedemos, vamos a encontrar, que ha habido correos, que han llegado un 22%, uno de cada cuatro personas, que ha, ha, ha recibido el correo, lo ha abierto, uno de cada cinco, disculpe, piensen en eso, vamos a analizar, este contenido, que tenía, que texto, que información, entonces, me dicen, hay que revisar, en el caso de cooperativas, la parte de email marketing, es totalmente interna, si, hay cooperativas, que estén utilizando email marketing, no lo podríamos ver desde afuera, tendríamos que hacerlo, desde adentro, con el acceso, con el permiso, pero, lo que sí les puedo mostrar, es unas herramientas, con las que podemos trabajar, ahora, volvamos, listos, ahora, cuál es, Juan Carlos nos pregunta, cuánto es una tasa razonable, de éxito, de medida, por el número de correos, abierto en un envío, ya, lo había respondido, correos, estamos hablando de que, estamos hablando de metodología inbound, al menos un 15, a 25%, metodología inbound, porque estamos hablando, de público segmentado, hablamos de entender, a las necesidades, y que no, no les enviamos spam, les hablamos de los temas, que ellos nos han enseñado a hablarles, no solamente, les decimos lo que vendemos, ¿entendés? Entonces, por ahí, en el caso de outbound, ¿sí? En el caso de outbound, que es el acercamiento intrusivo, que llamamos, robar el tiempo, robar la atención, es 1%, 2%, es totalmente natural, y hasta 4%, Natalie nos pregunta, ¿qué es inbound, qué es outbound? Muy bien, en un inicio, había mencionado, puedo hacer ahora mismo, una pausa, para resaltar este tema, inbound versus outbound, la diferencia es simple, inbound, se trata acerca, de nosotros, pedirle permiso al cliente, acercarnos, con la mayor educación posible, las ganas de ayudar, la intención, de cambiar las cosas, no solamente cerrar una venta, outbound, es, me vas a ver, las veces que sea necesaria, hasta que me te convenzas, de que me quieres comprar, es, es bastante fuerte, es bastante repetitivo, es caro, pero, es, depende del dinero, en el caso de outbound, normalmente hablamos, de que cuánto inversión publicitaria, cuánto presupuesto publicitario, tienes para publicidad, ok, tengo mil, dos mil, tres mil, en el caso de inbound, hablamos de cuánto contenido, podemos crear, porque el contenido, en el tiempo, crece, una, algo que llamamos, con la, la figura, del palo de hockey, crece un crecimiento escolar, por 10%, que mencionamos, en el caso de outbound, depende de cada, de cuánto invertimos, casi siempre va a depender, de cuánto invertimos, de cuánto presupuesto, tenemos para publicidad, Google, Facebook, LinkedIn, y otras plataformas, ¿sí? Cooperativas de mercado, que estén haciendo inbound, hoy por hoy, no hay, ¿sí? Que estén haciendo, estrategia inbound, no, pero si están haciendo prácticas inbound, eso sí me encanta, les voy a mostrar, lo que sí hay, hay cooperativas que están haciendo prácticas inbound, ¿qué es esto? Que hoy por hoy, ellos, por ejemplo, educan a sus organizaciones, acerca de, ¿cómo están produciendo café? ¿Cómo hacen chocolate? Ok, le voy a mostrar al cliente, voy a hacer una transmisión en vivo, voy a, voy a enseñar, voy a compartir la experiencia con el catador, y eso está genial, comienzan entonces a introducir al cliente, como parte del proceso, y ya no solamente se habla de un comprador, espectador, un comprador que solamente se informa, y así, vamos a prepararlo esto para el día de mañana, para el día de hoy, vamos a terminar el recorrido por la, por lo que es la, los activos digitales, sí, porque me gustaría mostrarles ejemplos, pero, buscándolos, vamos a tomar más tiempo del que tenemos, me parece, a ver, permítanme acá, muy bien, entonces, sí, he respondido las dudas que han tenido hasta ahora, que es inbound, que es outbound, que es acerca de las tasas de conversión, de cuánto deberíamos esperar, lograr, hay bastante, depende, no, no nos cansaremos nunca de decir la palabra, depende, porque depende mucho de la situación de tu marca, para eso estamos haciendo ese trabajo esta semana, espero que les guste, espero que logren lo que les gusta, y última pregunta que acá han enviado ha sido, cuánto varía estos dominios, en cuanto a precios, el cambio es drástico, pueden anotarlo ahora mismo, les digo, .com, 9 dólares 50, de 9 a 10 dólares, si pagan más, están comprándole un revendedor, muy probablemente, obviamente, no les voy a recomendar GoDaddy, no, por favor, tomen valor en su inversión, y cuiden sus dominios, en el caso de que, ese es .com, de 9 a 10 dólares, en el caso .pe, hablamos de un rango entre 25 a 33 dólares, en soles, dependiendo del proveedor, vamos a encontrar de, 107, 115, 125, ha habido una oferta en algún momento de hasta 93 soles, pero, de nuevo les digo, depende del proveedor, esos son los rangos para, en el caso de, .pe, en el caso de .com, es un proceso más largo, se tiene que solicitar, eso sí, vamos a hacer, en el caso de .com, y si nos puedes escribir dónde tú sugieres comprar dominio, porque si unos no saben, pueden pagar en el dominio, como nosotros antes pagamos en tres veces más caro en GoDaddy, mientras tanto, Kennedy, a nosotros nos sugería otro, un ejemplo, si tú compras PE en otras, tú puedes pagar 300 por año, pero, si sabes dónde comprar, puedes disminuir hasta 100, quiere decir, disminuyes en triple, y también puedes nos decir, más barato dominio, cuánto cuesta por el año, Claro, en el caso de .com, son dos páginas, que nosotros trabajamos bastante, que es Namecheap, todos estos enlaces, los vamos a compartir en la página del aula virtual, así que, pueden también tomar nota, pero no olviden que lo van a encontrar ahí, para sus dominios .com, Namecheap, está en inglés, no se compliquen demasiado, es bastante sencillo, no hay mucho que hacer acá, en el caso de dominios .pe, ya, el proveedor oficial es literalmente .pe, lo que pasa ahora, es que hay otros proveedores, como Yachay, que te ofrecen, mayores facilidades, flexibilidades, entre comillas, acerca de la gestión de tu dominio, entonces, si usted por una cuestión de, facilidad, de orden, de facturación, .pe, pero ese es el precio, está en el precio real, ahora, lo que van a encontrar también, es que en Yachay, por ejemplo, te van a enviar ofertas, acá lo que les mencionaba, ¿no? Si compras hoy, tu dominio, te está saliendo 82 a las 40, ¿sí? Entonces, ahí también trata de, que estás comprándole un revendedor, porque está más barato, ya se trata de hacerte una edición interna, yo recomiendo totalmente Yachay, no tiene ningún problema, que al día de hoy, la venta por un día. ¿Puedes compartir pantalla, por favor, Kennedy, compartir pantalla, demostrar dónde comprar dominios, porque esto nos puede, con, podemos ser más, económicos, casi en doble, o en triple por el año, si sabemos dónde comprar. Ah, disculpen, pensé que estaba compartiendo, si les estaba mostrando, acá, acá están, miren, entonces les mostraba, número uno, es namechip.com, sí, a ver, ahí está, ahí está, namechip.com es para que ustedes puedan comprar, todo lo que son dominios.com, y van a estar pagando alrededor de 8 dólares, 59 dólares al año, le estoy enviando el chat, muy bien, vamos a dejarla abriendo el de acá, la vez pasada, he trabajado con Don Webb, pero he tenido problemas con su hosting, entonces, yo ya no contrato Don Webb, un comentario nada más, hace una experiencia, no digo que sean malos, pero la mía no fue la mejor, así que si les está yendo bien, sigan trabajando con ellos, pero yo se inmigré toda mi compra, de utilización a otra plataforma, bueno, eso es en el caso de Don Webb, Ronald, ya lo mencionas, aparte de este proveedor de dominios.com, acá está, 9 dólares 90, mira, entonces sigue siendo más caro, que namechip, vamos a ver acá, mi cooperativa, peruana.com, claro, por ejemplo, acá cuánto nos está saliendo, 8 dólares con 98, entonces, es un dólar, no, no pensemos que son cambios abismales, no es demasiado, pero ya estos números suman al final, dicen, eso es para el compra.com, para el caso de .p, yachai.lat, sí, eso es una gran opción, siempre lo recomiendo, en el caso de cooperativas, aquí es un poco más complicado, ¿por qué? porque les van a pedir que validen, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, son la cooperativa, el turimana, entonces, se puede registrar, claro que sí, pueden solicitarlo, pero van a pedir las confirmaciones, de que forma una cooperativa, que tiene que comprar al proveedor, de la región, entonces, sí, también se puede, al camino, ya, esto es, a través de identity.coffee, permítanme enviárselo, ok, listo, en el caso de .coffee, café, les recomiendo que siempre revisen un chip, un chip es bastante en este lado amigable, con nuevos terminaciones, si les gustaría probar, por ejemplo, el .me, .yo, .kp, .cacao, chocolate, entonces, vamos a encontrar que ellos van a estar, estos nuevos terminaciones, los están tomando, se puede probar, por una cuestión de marketing, experimentación, es recomendable, a veces, tendiendo el experimento, bien, hay una última pregunta por acá, que es, mi página, está en GoDaddy, está bloqueada, ¿qué puedo hacer? Ok, no, no, no se hizo por el técnico, pero, en los últimos problemas que he tenido, esa es la experiencia de todos los compradores, de la memoriza, uno, si tienes deudas, tienes que pagarla, dos, si ya venció tu dominio, y, has esperado demasiado tiempo, entonces, GoDaddy, por si acaso, no te da tu dominio, ellos, son dueños de tu dominio, cuando tú no pagas la renovación, se lo quedan, simplemente, entonces, ¿y qué? ¿lo perdí? No, te lo permiten, recomprarlo, claro que sí, pero vas a pagar un monto adicional, ¿no? Digamos, si el dominio estaba a 10 dólares, pagarás, 70, 80 dólares, entonces, no, no es nada sorprendente, es una práctica bastante común, en GoDaddy y otras entidades similares, ¿qué puedo suceder? Ah, terminando esto, ¿qué puedo hacer entonces? Número dos, era, identificar si ya, si ya venció el dominio, pagarlo, el monto que estén cobrando, por esta retención, y una vez de que ya te devolvieron tu dominio, tu plan, es, transferir la propiedad, como les digo, recomiendo NEMShip, por la facilidad, nos permite trabajar con marcas, por ejemplo, clientes nuestros que, eh, no tienen el tiempo, la disposición para poder actualizar, renovarlo, entonces, nosotros nos hacemos cargo de renovarlo por ello, nos asignan nosotros como administradores, nuestros clientes, y dos semanas antes, hola, ¿qué tal? Sí, no se olvide, se le va a vencer su dominio, entonces, NEMShip, te da estas facilidades, ¿sí? Ahora, acá nos pregunta, ¿qué puede suceder si creo dos páginas, por decir punto com y punto com? Nada, tienes dos páginas, vas a tener el doble de oportunidades de aparecer en Google, ahora, hay algo que sucede con estas terminaciones nuevas, poco comunes, de que Google no las posiciona a rudo arriba, ¿sí? Porque no son todavía validados, no son de alto nivel, entonces, punto com, punto net, punto org, Google lo recomienda, en el caso de estas otras terminaciones, va a depender, va a variar de un dominio, de una terminación a otra, los más nuevos son los que menos tienen posicionamiento, y más que depender de tu dominio, va a depender de tu contenido, eso sí, deben haber visto dominios que terminan punto X y Z, pero salen primero, es el contenido, no es no es tanto el diseño, el imágenes, no es contenido, entonces, entonces, vamos acá, sí, con las preguntas de dominio ha quedado claro, acerca de dónde pueden conseguir proveedores baratos, económicos, para que compren sus dominios, muy bien, y acá estamos, cierro esto, pero también quiero olvidar, muy bien, entonces, email marketing, ¿estamos haciendo? sí, pero es que sí, live chat, ¿tenemos un chat en la página? sí, hoy por hoy, los que entran a la página, se van a encontrar con este chat, no lo olviden, ¿hay que aplicarlo en las páginas? claro que sí, es importante, que el cliente, tenga facilidad, y llegar a nosotros, ¿tienes un chatbot? o sea, que si la persona no te encuentra, va a poder recibir respuestas, sí, ¿tienes formularios? sí, ¿automatización del marketing? ¿aplicas? no, eso lo vamos a ver durante la cuarta etapa, pero también van a enterarse acerca de cómo ejecutar, pruebas a ver, ejecutas, no les voy a complicar acerca demasiado de esto, simplemente es de que yo le, ustedes envíen a dos personas la misma página, como enviarles, por ejemplo, el mismo correo, pero lo único que cambian es el color del botón, el botón dice, ir al enlace, ¿no? o leer el artículo completo, a la mitad del grupo, se le envía el botón en color verde, y al otro en color naranja, entonces probamos, quizás, el color es relevante, y esas son las pruebas a ver, hoy por hoy no las estamos haciendo, ponemos no, ustedes van a hacer una copia de este archivo, y van a hacer lo mismo, van a marcar lo que tengan activado, lo que tengan funcionando actualmente, y luego vamos a pasar acá a la derecha, hay que terminar esto, en ventas, entonces, ¿tenemos casos de estudio? ¿pregunta? no, vamos a quitar esto, muy bien, ¿tenemos casos de estudio? no, y página de comparación? no, ¿sí? página de comparación, sí, vamos a buscar ahora un momento, pero van a tener, vamos a ver todo esto durante la semana, todo lo que están viendo el día de hoy, vamos a repetirlo toda la semana, agregando más capas, ya vimos hoy la lista, mañana tocan las métricas, luego sigue la comparativa, así que, lo que ya me estaban preguntando, las marcas, las páginas, sí, hay un paso a paso, no se preocupen, vamos a verlo todo, para terminar, marketing, vamos a ver, ¿estás buscando en LinkedIn? pregúntenle a sus vendedores, si ustedes son vendedores, ¿estás buscando en LinkedIn? nosotros, no, ¿estás buscando tendencias en Google Trends? no, ¿estás haciendo venta social? sí, muchísimo, por Instagram, por Instagram, al menos, nos dio una cátedra en ese tema, de acercarnos a las personas a través de redes sociales, muy bien, es esto, humanizar las marcas, no creamos perfiles digitales, solamente por la, el hecho de tenerlo, no, sino como canales, hay que acercarnos a las personas con esos perfiles, conectar, ¿se tiene un correo corporativo? sí, muy bien, ¿quién es contenido curado? no, ¿qué es contenido curado? es contenido para un perfil, si ustedes saben, que tienen un cliente, un grupo de clientes, muy parecidos entre ellos, por ejemplo, ¿no? que son los que celebran aniversarios, por el, eh, Día de la Madre, ¿no? estábamos hablando temprano, el Día de la Madre, entonces, tienes contenido relacionado al Día de la Madre, de cómo tu producto es la, el mejor regalo, el mejor producto que puede dar en el Día de la Madre, eso es contenido curado, pero, llevemoslo afuera de nosotros, externo, tienes contenido que has obtenido, del internet, de todo el interweb, para que, de relacionado a este tema, entonces, la curación del contenido tiene dos lados, por la parte interna, es de todo lo que tú has hecho, lo que está enfocado a este tema, y por la parte externa, es lo que has recabado, ¿sí? dos, tres, videos personalizados, esta semana van a estar, van a empezar a ver, no tememos, así que lo voy a poner como no, es algo en lo que vamos a trabajar, pero, a partir de esa semana, ustedes van a empezar a recibir estos videos personalizados en sus bandejas, sabemos de que el correo no es tan común como muchas veces se piensa, pero, en sus tasas de conversión, sigue teniendo los números más altos, ¿sí? entonces, eh, muy bien, si lo reconozco, video personalizado, chat en directo, si tenemos, todo lo, siempre compartimos el número de WhatsApp, un correo directo, entonces, por ahí lo habilitamos, vamos a leer acá, Juan Carlos, Juan Carlos menciona dos páginas para una misma empresa, solo por diferentes dominios, me parece un error, es verdad que hay que personalizar el marketing de las marcas, es muy difícil para una pequeña empresa, por el tipo de consuma, claro, ese es el problema, de que vivimos en una época hiper informada, sobre informada, entonces, el problema no es que sea muy amplio el marketing, yo te discutiría, Juan, el problema es que quizás no sabemos cómo empezar rápido, ¿sí? entonces, esto, este plan, esta campaña, todo lo que estamos haciendo ahora, ya no es de corto plazo, es de mediano plazo, para contenido de corto plazo, generar un impacto con la menor cantidad de esfuerzos, tenemos contenido que hemos probado durante todo el año pasado, y a inicios de este año, que vamos a seguir también compartiendo, si tienen preguntas específicas, por lo mejor, se quedan al final, para poder también enviarles los enlaces, vamos gustándolo, y un día de hoy, nos vamos recargando, entonces, en ventas, Natalí, Kennedy, acá tengo pregunta, y muy buena que dice Juan Carlos, se chapa, ¿es verdad? hay que personalizar el marketing, y las marcas, pero es muy difícil, para una pequeña empresa, por el tiempo que consume, ¿cómo tú piensas? ¿es difícil, o no es difícil? porque en realidad, que escribe Juan, es muy importante, muy interesante, creo que es caro, ¿por qué? ¿por qué es caro? porque al inicio, normalmente decimos, no, es mi tiempo, ¿no? yo lo voy a utilizar, y tengo tecnologías que me reducen, ok, en términos absolutos, es baratísimo, claro que sí, necesitas, el software no cuesta nada, y si lo sabes utilizar, lo puedes hacer funcionar, en menos de dos semanas, pero el tiempo, que te va a tomar aprender, el tiempo, que te va a tomar practicar, el tiempo, que te va a llegar conectar, con las personas, esa experiencia, no se construye, en estas dos semanas, que aprendes la herramienta, se construyen el tiempo, entonces, el precio, no es tanto financiero, que sea caro, sino, el tiempo, que te va a tomar, en verdad, conectar, ahora, si tú puedes, hoy por hoy, dejar de trabajar, para dedicarle, 16 horas al día, a entender, a tu nuevo mercado, todo esto, es hacer una posición, ventajosa, en el mercado, en el que puedes, darte este lujo, pero, no creo que todos, puedan dejar de trabajar, para dedicarle, 16 horas al día, y entender, o obtener el beneficio, que estas herramientas, gratuitas, si bien que lo pueden dar, requieren, el aprendizaje previo, eso es lo que yo veo, claro, el tiempo, la práctica, la aprendizaje, la especialización, pero en lo que es, claro, es muy barato, pero, hay que tener, la disponibilidad, del presupuesto, ¿no? ¿Sabes? pero yo, no estoy de acuerdo, y puedo decir, por qué, ejemplo, qué significa para mí, personalizar la marca, es demostrar, quién en realidad, está detrás, y que está detrás, de tu marca, ejemplo, en última, mi pregunta, yo preguntaba, unos trabajadores, en cooperativa, cuánto tiempo, ustedes gastan, en Facebook, me decían, no, yo casi, no me paso en Facebook, pero cuánto tiempo gastas, 40 minutos, y otra persona, me dijo, yo también, un poco, cuánto, tres horas, y entonces, mi pregunta, por qué en este 40 minutos, no tomar tu cámara, y no grabar, cómo tú gastas café, a quién tú enseñas, qué productor, te llevaba café, en almacén, cómo había, su camino, a quién encontró, el camino, cómo pasó, su cultivo, cómo pasó, su cosecha, cómo está, fermentación, o puede ser, él quiere, contar una historia, sobre animalitos, o unas pajaritas, que visitaba su finca, que es, es personalización, sí, es personalización, es, requiere mucho tiempo, yo no pienso, porque si nosotros, vamos a ver, ejemplo, en Instagram, puede ser, TikTok, a quién tiene, bastantes seguidores, es las personas, que cuelgan, el contenido de su vida, las cosas tal como son, y personas empiezan a seguir a ellos, ¿por qué? Porque creen, pero si vamos a hacer mucho enfoque, ejemplo, en diseño, en video profesional, sí, bien vacan, sale bonito, pero las personas no te creen, porque tanto publicidad, que perdimos, podemos decir, el valor, en este caso, depende como ustedes ven, si van a pasar 40 o dos horas, chateando por WhatsApp, no sé de qué cosa, en Facebook, exacto que no encontramos, pero si este tiempo, vamos a usar con utilidad, demostrando todo que tenemos, en unos sencillos videos, con un buen copy, quiero decir, con un buen texto, me parece que logramos, personalizar la marca, no sé si, está acuerdo conmigo, o no está, acuerdo conmigo, Juan, y me gustaría que me conteste en chat, qué piensas sobre esto, gracias Kennedy, ahí sí, yo sí discuto fuerte, porque, no has considerado la motivación, la gestión del tiempo, la capacitación, el man, la gestión del talento, o sea, le puedes decir a quien sea, mejor aprovecha tu tiempo, pero, el hecho de decirlo, hacerlo, esa transición, en el caso de una empresa, no es tanto de que, espero que lo hagas, no, me voy a hacer cargo, de que lo hagas, implementando procesos, capacitando un manager, que esté atrás de ti, que tenga las herramientas necesarias, para hacerse cargo, de que lo logres, entonces, sí, claro que sí, podríamos utilizar mejor nuestro tiempo, porque has motivado para hacerlo, sin que nadie te dé algo adicional, te van a pagar horas extra, entonces, ese tipo de motivación, a nivel empresarial, no, no tanto hablemos de que, pues, o no, hablemos de que, si es viable, es redituable, y que es negociable, con el empleado, con el trabajador, entonces, sí, por ahí, yo también discutiría, porque es difícil, sí, es buena la idea, pero, no sucede casi, siempre se, se recomienda al trabajador, por favor, toma fotos del proceso, pero, no lo hace, entonces, estadísticamente hablando, estamos en una, una ilusión, básicamente. Sí, es interesante que dices, Kennedy, tienes razón, yo pienso que ahí debemos trabajar, solo en una parte, es motivación, número uno, y también, ahorita, en nuestro tiempo moderno, en funciones de un trabajador, sí, ejemplo, secretario, ya, contador, no vamos a tocar ella, con números, o ingeniero técnico, o área de calidad, porque en sus funciones, no escribir, que sí, deben generar contenido, para redes sociales, grabando foto y vídeo, porque vivimos, en el mundo digital, y mira, a pesar de que somos agencia de marketing, yo siempre recomiendo, a los cooperativos, asociaciones, y productores, a sí mismos, para que ellos, sí mismos, empiecen a crear contenido, porque es su contenido, más vivo, más real, exacto, nosotros de Lima, te podemos hacer maravilla, pero no es verdad, y no es que quiere, exacto, ver, tu comprador, B2B, porque B2B, negocio a negocio, exportador, quiere ver verdad, quiere ver trazabilidad, quiere ver cosas, tal como son, y si él ve las cosas, tal como son, él te crea, pero si él ve vídeos profesionales, está bien, me impacta, uno, dos, tres veces, pero después, yo lo sé, que esto había pagado, por alguien, número uno, número dos, yo también voy a pagar, y cuánto plata tiene esta cooperativa, si tiene vídeos profesionales, fotos profesionales, y mira, ejemplo, cómo viven sus productores, pero mira, cómo bien manejan su página, como me entiende, me empiezo a dudar, y además, no son, cosas, podemos decir, reales, que vienen del campo, eso es exacto, para marca, café, chocolate, o superfood, producto terminado, ahí sí, sería bueno, agregar, ejemplo, más filtros, un poco vídeo, más profesional, pero igual, que está cerca, con este producto, cada día, ustedes son, y ustedes son, pueden, todo esto hacer, en la mejor manera, exacto, sobre capacitación, sí, tienes razón, porque tomar una foto, o vídeo, escribir un buen texto, ahí necesito un poco saber, sobre copywriting, saber tomar ángulo, eliminación, por este tema, discutir, pero sí tienes razón, gracias. Sí, claro, Natali, bueno, entonces, como nos decía Natali, es muy importante, la creación del contenido, indoors, como lo llamamos, dentro de casa, que es la propia organización, es un desafío, por sí mismo, convencer, y hacer participe, al empleado, al trabajador, de este proceso, pero cuando se logra, cuando se hace, se hace bien, de una forma, comprometida, se pueden ver, muy bonitos resultados, de verdad, entonces, que hemos visto hoy, para terminar, ya marcamos todo esto, ahora, lo que nos toca a la derecha, es llenar nada más, una lista, miren, redes sociales, hemos marcado, tres, tres perfiles sociales, y a la derecha, agregar los enlaces, ahora, en la parte de contenido, nosotros utilizamos, algo llamado, CMS, sistema, de gestión, de contenido, entonces, este nos va a ahorrar, los pasos necesarios, los pasos, de hacer un Excel, con cada uno, de los elementos, pero también, lo podemos hacer, a través de la importación, ahora, lo que les había mencionado antes, ahorita les voy a mostrar todo esto, es de que, nosotros reemplazábamos, lo que era el blog, con estas herramientas, de recursos, con las clases, entonces, hay que diferenciarlo, vean, páginas de aterrizaje, que son páginas, con un objetivo, de conversión, es muy distinto, a decir, un recurso, es porque quiero que lo descargues, pero en el recurso, no te voy a educar, no te voy a preparar, no te voy a hablar de problemas, no, de frente, descarga, en la clase es lo mismo, no te voy a decir, por qué es importante esta clase, te voy a mostrar la clase, y la descripción de la misma, y los recursos adicionales, entonces, en contenido, ¿qué tenemos? Hoy por hoy, en este video al menos, contamos con 20 páginas de aterrizaje, más de 80 videos, de transmisiones en vivo, no estamos considerando los videos cortos, de menos de una hora, y más de 100 imágenes, estamos acá reduciendo bastante, porque hay mucho más, y una página pilar, que es la que se tiene ahora mismo en construcción, entonces, la página pilar, en sí es del año pasado, del mes de noviembre, en que lanzamos el curso integral de, la maratón de marketing, disculpe, la maratón de marketing, de co-marketing, entonces, esa es una página que lleva a otras clases, a otros cursos, entonces, una página pilar es un concepto, bastante más complejo, no vamos a llegar a detalles, como les decía, simplemente entendamos, de que hay formatos de contenido, claro, podríamos mostrar una imagen, podríamos mostrar un meme, podríamos mostrar un story, podríamos mostrar una ilustración, entonces, acá tenemos la primera lista, vamos a ver en el CMS, luego, ¿qué tenemos? en SEO, tenemos más de 140 enlaces indexados, oye, ¿qué significa eso? Significa que Google, o ahora mismo, tiene 140 páginas de la, de nsvacruzapero.com, dentro de su plataforma, ¿dónde veo esto? ¿Qué es? Analytics, punto Google, Search Console, Search, y ya, entonces, cada una de estos, de estas listas de recursos, que yo les estoy mostrando, actualmente, nosotros lo ofrecenamos con herramientas, ¿sí? Ustedes, que todavía no lo están implementando, que es totalmente normal, no se preocupen, no hay, así de simple, no hay, estaría acá, pero, es bueno, es malo, no es nada, es el estado, es cual, de que organizamos, bueno, se llama análisis situacional, no intentamos ver, ni qué es bueno o mal, intentamos simplemente definir, qué tenemos, de qué disponemos, y qué vamos a hacer, con esto que disponemos, 140 enlaces indexados, tenemos 60 recursos, y 50 clases publicadas, en lo que va el año, hemos publicado una campaña, con tres anuncios, y cada uno, de estos, se puede nombrar, un momento, por favor, mientras, voy a pausar acá, mientras voy a cargar, todas estas herramientas, entonces, lo que le, para concluir, esta parte, del día de hoy, vamos a volver, a la presentación, ya, entonces, lo que les decía, el análisis, la autoría, lo que es, entender, qué activos, necesitamos tener presente, dentro de nuestra plataforma, va a depender, de muchas cosas, desde el modelo de negocio, hasta qué tipo de clientes, tenemos, la relación con esta, con este cliente, si es de largo plazo, hasta otro tipo, de factores como, las estrategias, el presupuesto, las herramientas disponibles, como las plataformas, entre otras cosas, un momento, y ya, acá tenemos, algunas con dos clases, muy bien, pero en un momento, ahora sí voy a, voy a empezar a compartir, otra vez, ok, lo que están viendo ahora, es un panel de control, el de Wordpress, de nuestro sitio web, entonces, hoy por hoy, tiene 51 clases publicadas, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir? Oye, tienes 51 clases, ¿qué tienes clases? Ah, mira, tengo clases del curso de anatomía, de marketing, de segunda edición de foto, ahora van a ver a partir de semana, este curso también agregado, como programa integral, entonces, esos son los recursos, con los que cuentas, para promocionarte, ¿se acuerdan que les dije, curación de contenido? Ok, sabemos, vamos a ver acá cursos, los cursos, sabemos de que, está yendo a nuestra página, alguien que está consumiendo, chocolate, que siempre que visita, va a las páginas de chocolate, entonces, ¿qué le envías? Promociones de chocolate, le hablas acerca del producto de chocolate, los beneficios, tus ventajas, cómo lo disfrutan otras personas, pero le hablas del tema, que le interesa, no le hablas de lo que tú vengas, ah, si también tengo café, panela, pero no, no, yo he visto, según lo que te tengo acá, visto que te ha gustado el contenido, este tema, eso es hablar de curación de contenido, acá con esta herramienta, con lo que nosotros estamos gestionando, los cursos, los cursos, el contenido, lo que podemos hacer, es adaptar listas, y generar listas curadas, tal cual, ¿sí? Pensemos en esto, que tenemos muchos lugares, donde guardamos el contenido, lo que nos importa, es cómo lo utilizamos, acá, entonces vamos a encontrar, que utilizamos bastantes herramientas, para generar bastantes actividades, pero no, no se alarmen, hay mucha información, como les había dicho, pero el problema, no es que sea complicado, o sea difícil, el problema, es de que no nos dicen, cómo empezar rápido, Kennedy, ya mucha información, detente, ¿por qué me cuentas tantas cosas? yo tan solo quiero vender más, es que vender más, es sin arte, como dicen los vendedores, es más especializados, entonces vamos al B12, vamos a terminar esto, ¿qué les estábamos diciendo, en esta parte? Utilizamos el manual, para despegar, porque nos vamos volando, vamos a cambiar el enfoque a B12, antes de cambiar el enfoque, vamos a responder acá la pregunta, Juan, Kennedy, ¿tú crees que hay un riesgo, en la saturación de contenidos, de videos, en las redes sociales? Mis videos tienen, bajo índice de visitas, esto es muy extendido, en YouTube, para muchas empresas, e instituciones, ya, hay una, hay un sesgo, hay un problema, que es entender, la viralización, de los videos, y suponer que, si mi video, no llega al millón de vistas, o a 100 mil vistas, no tuvo éxito, ok, no me parece, y no lo recomiendo, estadísticamente hablando, no es, no es correlativo, si tú tienes un millón de vistas, no significa, que has cerrado 100 ventas, por cada 100 mil, por cada 10 mil vistas, no, no, diga que un millón de personas, un millón de reproducciones has generado, y tú tienes en un video, solo 400 vistas, pero solamente, lo han visto, no lo ha visto medio mundo, lo ha visto, digamos, cooperativista, lo han visto líderes, clientes potenciales, lo has publicado, en lugares estratégicos, no lo has publicado, en todos lados, porque, de nuevo, no queremos venderles a todos, queremos comprarle al cliente ideal, ¿sí? Entonces, en este momento va a servir, el problema es este, estoy lanzando muchas balas, a distintos lugares, y no apunto, en solo, en solo dirección, en solo sentido, entonces, puede haber una saturación, de contenidos de videos, sí, podrías tener demasiado, si es que no tienen valor, hay que entender esto, totalmente, el término valor, sí, yo entiendo, y quizás alguien lo haya satanizado, y me digan, oh, estás, es un término muy popular, que no significa nada, sí significa algo, significa ayudar, significa empatizar, entender el problema, de la persona que llega a ti, y tu producto, llevárselo como una solución, te vendo un helado, no, te vendo, te vendo un chocolate, chocolate en polvo, cacao en polvo, ese es nivel, en una clase lo mencionamos, ese es nivel de atributo, háblame del beneficio, ok, te vendo un cacao en polvo, que cuesta, digamos, no hablemos de precios, hablemos de, en el nivel de pureza, no diría, en términos específicos, hablemos de café, quizás mejor, te vendo un café, ah, qué bien, te vendo un café, de micro lote, ah, mira, me cambió un poco, me está hablando de funcionalidad, en qué terreno fue cultivado, ok, te vendo un café, que tiene un olor, un olor, fuerte, en las mañanas, que te puede, te puede dar, ese empujón de energía, que necesitas, para ponerte a trabajar, no, entonces, hay, el mismo café, lo estoy vendiendo, pero dénse cuenta, con otro mensaje, con otra intención, y luego, puedo llegar a esta solución, que hablamos de valor, ok, te vendo un café, que, nunca va a dejar, de ser, tan bueno, como el primer día, porque hay muchos cafés, que pierden ese valor, y ese, por sí mismo, el ser constante, es un valor, entonces, hay que pensar, cómo estamos vendiendo, para complementar, lo que nos preguntas, Juan, acerca de si saturamos, vayamos al ejemplo, acá del consumidor, somos una asociación, productora de chocolate, café y superfood, vendemos chocolate en barra, pasta de cacao, cacao en polvo, café tostado, entre otros productos, ¿a quiénes? a turistas de pasta, trabajadores, en intercambios de regalo, y parejas, celebrando sus aniversarios, ¿qué? que buscan, que buscan un producto, de la más alta calidad, como está resaltado, que lo haga ver, como alguien de buen gusto, y con quien, con quien siempre es un placer, compartir un momento, vean, estamos hablando de compartir, de empatía, termino, termino, ya, o que se quiere llevar, un ser gregario, o que se quiere llevar, un delicioso recuerdo, de paso, por Perú, ¿ven? entonces, no está vendiendo solamente, un café, un chocolate, está vendiendo, parte de una experiencia, un reforzamiento de la identidad, del comprador, que hacemos en eso, ahora, dividamos los activos, por momentos, por estados, digamos, por etapas, nos conoce, tenemos los activos, para que nos encuentren, nos conozcan, confíen en nosotros, es fácil realizar un pedido, ¿sí? entonces, dense cuenta, estos son los criterios, así como hicimos en B2B, para armar criterios, para B2C, los criterios acá están, confía, y es fácil, de repente, simple, ya no nos complicamos, que marketing y ventas, no, volvamos al manual, para dejar, para no dejar de volar, ¿sí? entonces, acá en el manual, lo había dejado en blanco, porque quería hacerlo con ustedes, el tiempo nos está ganando, vamos a hacerlo, muy rápidamente, algo acá, nos conoce, ¿qué habíamos dicho arriba? perfiles sociales, contenido, informativo, confía en nosotros, ¿qué ejemplos teníamos ya? testimonios, videos de clientes, ¿qué más podríamos compartir? imágenes, que nos etiqueten, que nos recomienden, que subanizar mis stories, eso, hablamos de formatos, dense cuenta, pero al final, ¿qué son? videos de clientes, testimonios, es fácil realizar un pedido, por ejemplo, hay quienes ni siquiera conocen, ok, número uno, es catálogo, medios de pago, medios de envío, promociones, entonces, es fácil realizar un pedido, para un cliente, este cliente, tiene acceso, a nuestros perfiles sociales, claro, estoy en Facebook, estoy en Instagram, hasta en LinkedIn, bueno, estamos hablando de consumidor, Facebook e Instagram, y en Instagram es donde estoy, mucho más fuerte, incluso, ahora, contenido informativo, ¿qué tenemos? Tenemos, acerca de, ¿qué habíamos dicho? La historia, pero al comprador, no le importa tanto la historia, me importa mucho más, de la tendencia, más que la, incluso, acompañando la tendencia, esto es algo, que diferencia las marcas, en estrategia, lo vamos a mencionar, vamos a tocar bastante, pero es acerca de cómo, los valores, parece una palabra, cliché, lo que, lo que podamos decir, pero la verdad es de que, si somos fieles a los valores, y lo reafirmamos, en cada interacción, hay diferencia, cada marca es única, las cooperativas, están para apoyar, a las comunidades, entonces, ¿por qué no lo dices, en cada publicación, por qué no lo haces, en cada actividad, en cada evento, en cada promoción, ¿bien? A los dos, a los, a los, bueno, ahora, confíen en nosotros, testimonios, que podríamos tener, videos, ya les estaba dando, ejemplo, videos de clientes, videos de compradores, historias, ¿qué más tenemos? Videos de recomendaciones, etiquetas, etiquetas, que le etiqueten, a la empresa, a la organización, literalmente, todo formato de contenido, y videos de clientes, eso es nada más, videos, entonces, no hay mucho que decir, acá estamos hablando, más que todo, de tener formato, ya en la parte, de realizar, pedidos, sí o no, acá, sí, no hay mucho que decir, ¿por qué? Porque el cliente, no está, no tiene que esperar, no tiene que preguntarnos, más bien, nosotros tendríamos que señalar, que algo ya está, oye, ¿cuáles son tus productos? Acá está mi catálogo, oye, ¿qué medios de pago aceptas? Este es mi lista, tengo una publicación, un video, un proceso, un he grabado, cómo en mi página, puedes ingresar, y en menos de 30 segundos, hacer tu orden de pedido, es lo mismo, es el tipo, el contenido de Lucas, es el mismo tema, pero cambia el formato, cambia el acercamiento, sí, vamos a copiar esto, y ya está, entonces, por ejemplo, nosotros, catálogo, contamos con una plataforma web, en la que puedes encontrar, el aula virtual, medios de pago, no utilizamos, deberíamos, claro que sí, deberíamos, medios de envío, no tocamos nosotros este tema, así que lo dejaremos, y promociones, no, no estamos creando promociones, hay una situación muy real, que es de que, estamos esperando cerrar más ventas, pero no nos hemos preparado, para cerrar más ventas, ¿cómo? Desde asegurar el stop, hasta crear promociones a la medida, y a identificar, compradores potenciales, con alta tasa de conversión, entonces, las promociones, también tienen que ser planificadas, no solamente, porque hay una tendencia, sino como es parte de tu marca, ¿sí? Ahora, vamos a la presentación, ahora, muy bien, eso, ha sido por, la parte de, compra, lista de activos, y lo que les había mostrado, acá a la derecha, me permite, acá, es el inventario de activos, ustedes pueden hacer, su lista a la izquierda, la lista de todos los requerimientos, no hay, estos requerimientos, como pueden ver, son bastantes generales, ¿sí? Que podemos agregar, de forma específica, acá estoy considerando, los que estamos utilizando, para email marketing, live chat, chatbot, bastante, hub, CRM, Google Form, lo utilizamos, es gratis, lo recomendamos, utilízanlo, por favor, gestionen esto, capturen información, pregúntenle a sus clientes, hoy día no piensen tanto, en que, ¿qué les puedo preguntar? No, hoy día tengan presente, por favor, de que, necesitamos, entender a las personas, para poder, su confianza, totalmente, con su confianza, que compren, ¿sí? Y para esto hay herramientas, solo es esto, solo piensen eso, hay herramientas, que nos van a ayudar, a hacer nuestro trabajo, mejor, una vez que lo tienen presente, lo que va a seguir, y vamos a hacer el día de mañana, es buscar, ¿cuáles son estas herramientas? ¿Y por qué diría, que una herramienta es mejor que otra? Por eso es que hablaremos de rendimiento, y métricas de calidad. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna duda que tengan, que les quería que les responda? Quizás acerca de, de toda esta lista de activos, como les había dicho, les estoy enviando el archivo de este Excel, y también lo estoy publicando, en la página del curso, para que lo puedan copiar, crear una copia, y llenarlo con su propia, con su propia información, no se olviden de que, el día viernes, estarían enviando, este archivo modificado, con las cinco pestañas, y teniendo las cinco pestañas, ya estarían completando esta etapa, completando las cinco etapas, van a obtener certificado de completación, que tendremos a final de año, así que, ¿hay alguna pregunta? Quizás Juan, o Wilson, Sixto, quizás acá, es interesante, gracias por sus participaciones, ¿verdad? ¿Ya? Muy bien, entonces, si no hay preguntas, continúo con esto, el día de mañana, las preparo, el día de mañana, vamos a crear un tablero, de rendimiento actual, está muy bien, que tengamos estos activos, hemos identificado, por qué es que necesitamos, qué cosa, no es simplemente, oye, necesito un video, necesito un video, para que mi cliente, sepa quién soy, necesito un formulario, para obtener la información, de mi cliente, necesito una, un testimonio, para convencer a mi cliente, de que, soy la opción adecuada, y ganarse confianza, ¿entienden? Entonces, ya no es tanto de crear cosas, por crear, es crear, por si lo necesitamos, para convencer, esto vamos a ver, el día de mañana, y último, pregunta para todos, los presentes, ¿buscas conectar, con más clientes potenciales, y cerrar más ventas, a través, de la automatización, del marketing, es el término, a través de la automatización, del marketing, si tienes 30 minutos libres, tienes una consultoría, gratuita esta semana, esto está libre, para todos los que se han inscrito, los participantes de este evento, les estoy enviando, este enlace, vamos a estar entre, realizando, estas capacitaciones, durante esta semana, ustedes mismos, entren al enlace, elijan, la hora que es más adecuada, les parece, y se va a programar, de forma automática, hay menos de 20 cupos, si les digo, y solo estamos considerando, para esta semana, martes, miércoles, jueves y viernes, entonces, entre las 3, y 5 de la tarde, si tienen tiempo, una media hora, acá nada más, den clic en la hora, llenen sus datos, su correo, y solicitar, automáticamente, le va a llegar a ustedes, un correo, con la información, de la reunión, y un enlace a Zoom, entonces, nada, eso es todo, muchas gracias, si tuvieran preguntas, Natali, les digo todo por mi parte, nada más, está excelente, si alguien, tiene preguntas, aprovechan, si no, encendemos la cámara, y Kennedy, si puedes, por favor, toma una foto final, me dice, como siempre, estás guapo, bueno, nos gusta, te ver, eres la marca, de escuela, co-marketing, vamos, encendemos las cámaras, por favor, aquí les, Arlí, Dania, Carmen, Elva, Elvis, Enrique, Gustava, Harold, Jay, Jenny, todos, vamos, vamos, encendemos la cámara, Kennedy, me ayudas a tomar, ya, espero que ustedes entendieron, a través de clase de hoy, que digital marketing no es solo subir foto y video, es un proceso, es un sistema, debemos convencer, enamorar, pero en la base de una metodología, y si seguimos esta metodología, sí logramos, si ustedes no pueden hoy día aprender todo y aplicar, pero más o menos conocen, cuando contratan un personal, conocen qué requerimiento deben hacer, para que a usted dan una calidad de servicio, ya, ¿quiénes de me avisas cuando tomas la foto? ¿Ya? ¿Tú apagaste el micrófono? ¿Apagaste el micrófono? Ahora sí, por favor, si pueden prender su cámara, vamos a tomar una foto de despedida, ahora, sonrían, bien grande la sonrida, tres, dos, uno, y muchas gracias por su tiempo, gracias, qué lindo ver a todos ustedes, este es Eric, Luis, Jesús, qué maravilla, Wilson, Yuvika, está por aquí, Sixto, Mariluz, Gustavo, Yuvika, estoy contenta de ver, ya, muchas gracias a todos, hasta luego, ¿Cómo le vas a cortar, se llama con tu mamá, tú vas a traer, a ver, ¿cómo le vas a cortar, y Johannes, sin te existen? son y otros, en no le vas a tar, y todos se matan, y apagó. Hasta luego,